Ayer fue sábado, 10 de mayo. Estaba en casa mirando mi Facebook y vi que por la noche actuaba el grupo de un amigo mío. Decidí ir a verle tocar. El concierto era en un centro social autogestionado llamado La Tabacalera, que está en el barrio madrileño de Lavapiés y comenzaba a las 9 de la noche. No necesitaba entrada porque se celebraba un festival de danzas del mundo y el acceso era libre y gratuito. Fui al concierto en bicicleta, con algunos problemas al llegar a Madrid, porque eran las fiestas del barrio de Arganzuela y había mucha gente. Cuando llegué, no había muchas personas en la puerta, porque todo el mundo estaba dentro bailando. Mirad qué edificio tan curioso. Antes era una fábrica de tabaco y ahora aquí la gente se organiza por sí misma para hacer conciertos, conferencias, exposiciones. Hay hasta un huerto y un taller de bicicletas. Los músicos subieron al escenario y empezaron a preparar sus instrumentos. Mi amigo, que se llama Javier, toca instrumentos de viento como la gaita, la flauta travesera, la flauta irlandesa, el clarinete y el didgeridú. A las 9 y media, el grupo empezó a tocar y el público se puso a bailar. La gente bailaba bastante bien, porque había estado practicando y aprendiendo danzas toda la tarde. La banda de música interpretó valses, polcas, jotas y otras piezas de distintas tradiciones musicales folclóricas. El concierto acabó a las 11 de la noche. Me despedí de mi amigo. Y volví a casa por las calles de Madrid. Y por el carril bici hasta mi barrio. Y por el carril bici hasta mi barrio.